Y esto es lo inconfundible del lango y los héroes del amor A gozar, a gozar Cuando te entra la rechera mami, me es difícil soportarte mami Cuando te entra la rechera mami, me es difícil soportarte mami Que al moverte bien sexy mami, se prende mi gusano mami Si bailas de reversa mami, se prende mi gusano Si mueves tu pechito mami, se prende mi gusano mami Si bailas de reversa mami, se prende mi gusano Y los saludan para mi gran amigo Taurino López y Lanzerco López Allá en el Distrito Federal ¡Como Mosa! ¡Como Mosa! ¡Como Mosa! ¡Voy más! Si bailas rico y cachondo mami, se me mete en la rechera mami Si bailas rico y cachondo mami, se me mete en la rechera mami Que al moverte bien sexy mami, se prende mi gusano mami Si mueves tu cadera mami, se prende mi gusano Si bailas de reversa mami, se prende mi gusano mami Si me das un besito mami, se prende mi gusano Si mueves tu pechito mami, se prende mi gusano mami Si mueves tu cadera mami, se prende mi gusano Si bailas de reversa mami, se prende mi gusano mami Si me das un besito mami, se prende mi gusano Y es el movimiento de cadera morena Pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante, pa' atrás ¡Movimiento! Música